Mucho tiempo ya queriendo venir a las instalaciones a hacer una fotito con el equipo, ¿no? Porque, claro, el equipo es ahí pero aquí no. Entonces, hombre, tener un detalle, decir, oye, mira, aquí estamos, para un poquito de que sepa que estamos apoyando también su marca, ¿no? Y nada, veníamos a presentar la camiseta de la Copa del Rey, que este fin de semana ya empezamos. Algo, la verdad que es de agradecer a nuestro ayuntamiento, que nos traiga una Copa del Rey, un acontecimiento deportivo muy importante, ¿no? Estamos aquí por organizador y nada, esperamos hacer un buen papel y que salga todo bien. Es algo que nos gustaría muchísimo, ¿no? Y nada más, agradecerlo a todos vosotros y Veróquinoa, este apoyo que tenemos de este año. Encantado de estar en las instalaciones de nuestro principal patrocinador, nuestro ayuntamiento, pues darle las gracias, por supuesto, a todas las familias por tanto tiempo y tantos años que nos ayudan, que sin ello evidentemente esto es imposible, es imposible, y eso por agradecido de corazón, ¿no? Y yo que lo conozco desde mucho tiempo, pues, bueno, yo de verdad no puedo decir más palabras, porque es que la ayuda es brutal. Lo vamos a dar todo y ojalá, ojalá el sábado estemos ahí otra vez en la semifinal, pasemos los cuartos y demos otra alegría a esta familia y a todo el mundo, ¿no? Un acontecimiento histórico, es la primera vez, no, la segunda que se hace aquí, ya hubo una vez, es un acontecimiento deportivo a nivel nacional brutal, se movilizan todos los medios, los mejores equipos de España, que más podemos poder ir. Es un regalo que nos ha hecho el ayuntamiento y yo creo que hay algo que hay que aprovechar y después de la temporada aún tan mal en resultados, y bueno, en resultados, porque luego el club, lo que es la actualidad del proyecto, va a continuar, encantar con la base que tenemos, nuestros principales armas, y ya está, y vamos a intentar llegar a semifinales, hacer el final de temporada lo mejor que podamos y ya el año que viene, pues, todavía levantaremos.